Con Globo, pide todo lo que necesites y recibelo en tu casa antes de que termine tu película. No te pierdas una sola escena y sigue viendo en Golden las historias que te emocionan. Globo, tú pide, ya vamos nosotros. Te invita a ver tus películas y series favoritas en Golden.